Hola, hoy jueves en el podcast y en el canal vamos a revisar, ya saben, el segmento de noticias, vamos a ver si Netflix entra en la publicidad como tal, por qué se cayó Facebook y un emprendimiento sobre el envase a una bebida del penco. Así que, si quieres escucharlo más, te invito a que lo escuches y que lo veas hasta el final. ¡Acompáñenme! ¡Madres Emprendedoras! Episodio 204. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, el apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias y, bueno, todo lo que ustedes necesiten desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos en jueves 4 de julio del 2019, un viernes pequeño, como sabemos decir a veces por acá. Hoy estamos en el segmento de noticias y traemos noticias espectaculares de actualidad, de emprendimiento, ya saben que siempre hablamos sobre estos temas que nos apasionan y, claro, pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que alguna vez han tomado una bebida en base a el penco. ¿Por qué? Porque el emprendimiento que hoy vamos a hablar es de dos emprendedores ecuatorianos que han hecho bebidas a través de ello. Así que, bueno, he hecho la dedicatoria. Claramente tengo que invitarles, ¿por qué? Porque el AcademiaDeCateman.com está cada vez con más cursos, con más clases. Hoy seguimos en la clase número 9 del curso de diseñar tu campaña de email marketing y vamos a integrar ahora con nuestra tienda online. Para ver todas las novedades que pasan en nuestra tienda, la podemos conectar a nuestro newsletter. Así que está sumamente interesante echarle un vistazo y recordar que estamos todavía con el 50% de descuento, es decir, con una membresía de 5 dólares mensuales sin ataduras. Puedes salirte cuando tú quieras. Vas a poder acceder a todos, a todos los cursos mientras estés suscrito a la academia. Así que echarle realmente un vistazo. Recordar que también estamos preparando el Meetup, el quinto Meetup de emprendedores en el mundo digital. Pueden, por favor, votar por los temas que quieran. Que se trate el próximo Meetup en Cateman.com. Así que, bueno, ahora sí vamos a entrar con las noticias. Como les decía, esta noticia que nos trae la revista Líderes.es habla sobre el penco, la esencia de sus bebidas. Y aquí los pencos que crecen en zonas áridas del país y que a veces pasan inadvertidos son el ingrediente estrella en Agave Spirit. Esta empresa se usa, que usa néctares de flores y fibras para elaborar una variedad de bebidas, destilados, conservas, alimentos y artesanías. Estos productos son el resultado de serias investigaciones y pruebas que se han realizado por Diego Mora, gerente de Agave Spirit. Desde hace más de 15 años, él se interesó en esta planta silvestre tras conocer que su uso se estaba perdiendo en zonas como la mitad del mundo, aquí en Quito, Ecuador. Así que, para intentar mantener esta tradición de extraer el shawar mishki, que se llama, que es la savia del penco, Mora decidió en el 2014 darle un valor agregado a esa materia prima. Para esto creó Agave Spirit. Inicialmente invirtió 200 dólares. Con este líquido dulce, tiene un tono blanquecino y las flores de agave aprendió a elaborar una serie de preparados. Actualmente ofrece el shawar mishki prepasteurizado, jugos saborizados, miel, vinagre, misque, que es una bebida alcohólica, misquesa, que es cerveza, flores de penco en conservas y helados. Estos alimentos tienen propiedades nutritivas, probióticas e incluso medicinales. Celia Flores, quien consume este producto, asegura que el shawar mishki le permitió recuperarse tras una enfermedad en los huesos. No podía caminar con ella, pero tras consumir esta bebida me siento muchísimo mejor. Israel García, cliente, comenta que por las propiedades nutricionales de las bebidas, compra estos productos semanalmente. Estos aportan a mi salud, saben bien y son de calidad. En este proceso de elaboración de estas bebidas y alimentos se emplean solo ingredientes naturales para mantener la esencia de esta planta nativa que crece sin necesidad de la intervención de la mano del hombre. La materia prima se adquiere de cuatro familias que producen en la mitad del mundo y la provincia del Cotopaxi. Cada semana recibe 400 litros, en esto se invierte alrededor de 600 dólares. Ellos reciben un precio justo por la savia del penco que se entrega de manera periódica, precisa Agave Spirit. Cristian Tito, productor, comenta que vende desde hace tres años alrededor de 100 litros de shawar mishki. En promedio, por cada litro recibe 80 centavos. En esta materia prima se realizan las preparaciones en la planta de producción ubicada en la ciudadela del Señor del Árbol, ubicada en el norte de Quito. En total, en este sitio trabajan 30 personas entre colaboradores directos e indirectos. La comercialización se realiza en Quito y Guayaquil en tiendas de productos orgánicos, en ferias de emprendimientos. El precio de los jugos oscila entre 2 y 3 dólares, mientras que los destilados cuestan entre 20 y 35. Y es el que es reposado en barriles de roble. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? En este año la meta de Agave Spirit es explotar, exportar, perdón, el mishki. Estamos en conversaciones con los Estados Unidos para vender nuestros destilados de penco, refiere mora. Si bien las bebidas alcohólicas de Agave Spirit se elaboran con Agave, como se hace el tequila en México, su preparación sostiene mora, es distinta, es por esto que su sabor es diferente. Esto permitió que esta pequeña empresa ecuatoriana participe como ponente en marzo, en el marzo pasado, en el simposio internacional del Agave en México. Aparte de la fábrica de bebidas y alimentos, esta empresa elabora artesanías y promueve cultura alrededor del penco. En la casa del Agave, ubicada en la mitad del mundo, este sitio que está a un costado de la planta, las personas lo pueden conocer más sobre estas propiedades y el uso del Agave previo a una reservación. El ingreso cuesta 5 dólares. El recorrido se inicia en un mirador en donde se aprecian varias especies del penco, e incluso en este espacio los turistas pueden experimentar las propiedades de las raíces del Agave. Al avanzar se conoce que los utensilios que se emplean para extraer el shawarniski, la importancia de esta planta en América y otros productos que se producen para obtener el penco. Entre estos instrumentos musicales, por ejemplo, están los tambores, las alpargatas, hechas con fibra de cabulla, correas y elementos de la arquitectura, hechos con el chahuarquero, la flor del penco. Entonces, en la visita incluye el acceso a la destilería, la tienda, la degustación de productos y un recorrido por la ruta del Agave en la zona. Este servicio más la venta de las bebidas, alimentos y artesanías generan un ingreso de 30 mil dólares al año, pero en este 2019 quieren duplicar la cifra. Qué interesante emprendimiento, imagínense, desde Diego Mora, que es el gerente de Agave Spirit, es una empresa ecuatoriana y que trata de fortalecer y es todo un ecosistema en base al penco, que es esta planta maravillosa que nace sobre toda la mitad del mundo. Bueno, en otras partes vamos a implementar el Cotopaxi. Así que, bueno, esta noticia nos ha traído la revista Líderes. Y ahora vamos con la segunda noticia que nos trae Merca 2.0 y habla, dice, si Netflix entrará al mercado publicitario, esto es lo que ganaría. Decepción para muchos y victoria para otros. ¿Y qué nos dice la noticia? Pues bien, que aún, dice Netflix, aún cuando su imperio aparece amenazado por nuevas propuestas, Netflix se mantiene como una de las marcas líderes en el segmento del entretenimiento. Para darnos una idea, basta con reconocer que la cifra de suscriptores del servicio de contenidos on demand crece año tras año, razón entre 17 y 19 millones de afiliados. Tendencia que para finales del 2018 le valió para tener una base de suscriptores de 140 millones. 140 millones, lo que significó un crecimiento de 20 millones en comparación con lo registrado en el 2017. Un gigante en publicidad, porque recordemos, y es aquí un paréntesis, que Netflix se caracteriza por generar contenido, pero que no haya publicidad. De hecho, la gente paga para ver el contenido y no tener publicidad de por medio. Entonces, aquí la pregunta. ¿Un gigante en publicidad con esta base, dice el reportaje, que con esta base de usuarios, así como la cantidad de datos que se pueden extraer de la actividad de los mismos, sería fácil pensar que Netflix podría ser un gigante de la publicidad digital? La propuesta, sin duda, sería atractiva grupos segmentados con intereses, niveles y capacidades para generar engagement. Bajo esta lógica, diferentes o diversos especialistas han apuntado que es cuestión de tiempo para que Netflix incursione en este campo de acción, considerando la creciente competencia y las dificultades que la plataforma ha tenido para capitalizar sus productos, sus producciones originales en comparación con lo que representan sus contenidos licenciados. Aunque mucho se ha hablado de la resistencia que las audiencias tendrían ante, claro, ante la opción de lo que realmente vale la pena, lo que realmente vale la pena, dice, es considerar el potencial que el servicio de contenidos on demand tendría para colocarse como un jugador clave dentro de la publicidad digital. Este cuestionario ha tratado de ser resuelto por un recuente a balizas realizado por Instinet, mismo que indica que si Netflix tuviera una versión premium tan solo en los Estados Unidos, podría generar cerca de mil millones de dólares en ingresos por concepto de publicidad cada año, luego de gastos e impuestos, la cifra pasaría a 700 millones de dólares. De manera textual, el análisis indica, entre comillas, partiendo de lo que creemos que son asunciones conservadoras, el lanzamiento de un servicio con anuncios en Estados Unidos en el 2020, escalando hasta una cuarta parte de la base para el 2021, vemos una oportunidad potencial de ingresos de más de mil millones de dólares al año. ¿Competencia para Amazon o redes sociales? Es la pregunta. La realidad es que esta cifra queda lejos de los 38 mil millones de dólares que se espera que Amazon ingrese por publicidad a nivel mundial para los próximos cinco años. No obstante, esta es una cifra regional. Queda cerca de los 3 mil millones de dólares con los que Twitter cerró el último año fiscal. En otras palabras, es posible que Netflix tenga grandes oportunidades de competir por un buen pedazo del pastel publicitario. Sin embargo, lo que queda en duda es qué tan benéfico sería para el valor agregado que ha potencializado por el daño al servicio. Entonces, recordemos que Netflix ha convertido la audiencia, la ausencia de publicidad en su plataforma, en uno de sus grandes valores y uno de los elementos que emplea de forma recurrente para posicionarse frente a los consumidores. No obstante, con las presiones del propio mercado queda por ver cuánto tiempo podrá resistir el negocio de esta firma alejado del negocio publicitario, más cuando consideremos que la próxima llegada de su gran competidor que va a ser Disney+. Así que es interesante noticia y ver cómo estos gigantes, y aquí está el valor agregado que da Netflix, seguramente se pone en cuestionamiento si va o no a resistir esa tentación de ingresar publicidad, pero en cambio es un valor agregado que da a sus usuarios. Veremos qué pasa en el futuro y sobre todo, como dice al final, va a entrar un gran competidor ya a finales de este año, que es Disney+. Así que veremos qué pasa. Hablemos de la próxima noticia que nos trae elfinanciero.com.mx y que comenta lo que pasó el día de ayer. Ayer estábamos, para todas las personas que no sintieron, problemas en WhatsApp y en Facebook, en el tema de que no se bajaban algunos videos, no se bajaban algunos audios, bueno, tuvimos problemas. Y la pregunta dice, ¿por qué se cayó Facebook y WhatsApp? Esto dice la espía más reconocida del mundo tecnológico, Jane Machu Wong, es una ingeniera de software que espolea las actualizaciones de las apps tecnológicas antes de que sean lanzadas de forma oficial. Ahora dio una pista de lo que está fallando en Facebook. Veamos, ¿qué dice? Descarga fallida, entre paréntesis, tal vez ese sea el mensaje que más se ha leído en este día, bueno, esto fue el día de ayer, en WhatsApp. Las imágenes en esta aplicación, al igual que en Facebook y en Instagram, simplemente no reaccionan. No es su teléfono, no es de lo que está fallando, sino es un problema de desarrollo que este miércoles atraviesa la compañía de Mark Zuckerberg. Estamos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas al subir y enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestra app. Sentimos los inconvenientes y estamos trabajando para regresar las cosas a la normalidad lo más rápido posible, informó Facebook en su cuenta oficial de Twitter. La caída de los servicios de Facebook se hila a otras que ha sufrido la compañía a nivel global en los últimos tres meses. Estas fallas han tenido un patrón en común, que es la causa del problema que no se dio a conocer de forma inmediata, algo que se está repitiendo también en esta ocasión. Aunque Facebook no da a conocer qué está pasando en sus aplicaciones, una de las espías más famosas del mundo tecnológico dio una pista de lo que puede estar ocurriendo. Aquí ponemos una foto de Yang Manchung Wong, ¿sí? Donde dice, Yang Manchung Wong, ingeniera de software basada en Hong Kong, que es altamente conocida por espolear las actualizaciones de software, tecnológicas antes de que sean lanzadas al público, comentó que la caída de Facebook ocurrió en el CDN de imágenes de la compañía. El CDN de imágenes de Facebook cayó afectando a Facebook, Instagram y WhatsApp. El XFB response, response, es ningún servidor está disponible por el momento para dar la respuesta, escribió Manchung Wong en Twitter. ¿Qué es el CDN y por qué tiene un gran peso en el problema de Facebook? Bueno, CDN son las siglas en inglés para referirse a una red de distribución de contenido, Content Delivery Network, ¿sí? De ahí vienen las iniciales, la CDN. Y la CDN es una red de distribución de servidores que puede proporcionar contenido web a los usuarios de manera eficaz. Definida la compañía, define la compañía tecnológica Microsoft en su página web. Estos servidores de la CDN guardan caché en distintos puntos cercanos de los usuarios finales para que cuando quieran acceder a un contenido o hacer uso de un servicio, lo hagan de forma más veloz, ya que este proceso disminuye la latencia. Por lo tanto, el servicio de distribución de contenido para imágenes de Facebook es la responsable de la que puedas subir, enviar e incluso visualizar imágenes en las apps de la compañía o en este caso de no poder hacerlo. Las CDN son utilizadas por compañías de diferentes sectores con el objetivo de agilizar los procesos. Un ejemplo de ello es la industria de los videojuegos. Nintendo explica en su página de internet que las redes de distribución de contenido permiten que una emisión de video sea más rápida y también el envío del contenido que hayas solicitado. Por ejemplo, cuando usas Nintendo eShop, un sistema de servidores te envía el contenido atendiendo a tu ubicación geográfica. Algunos proveedores de redes de distribución de contenido que ayudan a mejorar la experiencia de videojuegos a Nintendo son Amazon, Akamai, Limelight, entre otros. Interesante noticia de saber cómo funciona un poquito la parte interna tecnológica y cómo este CDN en realidad son sistemas de distribución en la red para agilizar los contenidos. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido desahogrado. Ya saben, revisamos las noticias. Ya saben, cualquier comentario, duda, feedback, pueden contactarme en el formulario de contactar, katiaman-contactar. Y gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por seguirme y verme en YouTube y en Facebook Live. Y pues bueno, gracias porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos el día de mañana en el último podcast de la semana con un segmento de Madre vs. Emprendedor. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.